Qué bonito que México, independientemente de las diferencias históricas que haya tenido con Estados Unidos, inclusive se dice que antes Guatemala hacía parte de México. Esa de esas no tenía ni la más mínima idea de la de apoyo a Etiopía y que además tienen una plaza en honor a México. Relaciones que no son tan bien vistas por el lado estadounidense. Esto de Viena, recordemos que el penacho de Moctezuma está en Austria. Recordemos que España invadió no solo a México, sino a América entera, pero que México en esta oportunidad está mostrando que no importa ni siquiera todo el peso que existe a nivel histórico con lo que le hicieron, que sin importar todo eso, primó el lado humanístico, el lado humano. Llevo, mijos, que más bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí conmigo y haberle dado click a este video que tiene un título muy interesante. Y esa es la razón por la cual ustedes y yo estamos aquí. Siete países a los que México ayudó en momentos difíciles, historia de México. Este video es del canal de X-Force History. Para que vayan y dejen su apoyo, se suscriban, dejen sus likes y dejen su amor al igual que lo hagan por acá. Ya saben que me ayudan un montón para que esta comunidad siga creciendo. Dejándose likes, suscribiéndose al canal, activando la campanita. Oigan, para nadie es un secreto que México es un país que se caracteriza por tener gente muy amable y ayudar a personas de todas partes del mundo sin importar cuáles son sus orígenes étnicos o de qué parte del planeta llegan. México es un país que por su ubicación geográfica es un puente para llegar a Estados Unidos y cumplir el famoso sueño americano que de sueño no tiene nada, diría mi mamá se llama sueño porque uno tiene sueño todo el día, todo el trabajo que tiene que hacer. México es justamente ese puente, entonces todo Suramérica y Centroamérica tienen que pasar por México para poder llegar a Estados Unidos. Y pues México le ha tendido la mano, le ha ayudado a muchas comunidades que han llegado con ese sueño. Muchos de ellos deciden quedarse y pues así es como también hay personas de muchas partes del mundo teniendo empleos en México. No solamente por esta cuestión migratoria, sino también cuando han tenido dificultades, por ejemplo, por desastres naturales, en otros países siempre ha estado allí enviando sus ayudas cuando más lo necesitan. Así que vamos a ver de qué se trata este video y hacia dónde va direccionado. Sin más, empecemos porque ya tengo curiosidad, hagámosle a ver. Países a los que México ayudó en momentos difíciles. A lo largo de la historia, varios países del mundo han apoyado a México en momentos difíciles, pero en este video de hoy conoceremos sobre las veces en las que México ayudó a otras naciones en momentos complicados. Acompáñenme en los próximos minutos para conocerlo, así que deja tu like para más videos. Comenzamos. La ayuda de México a Estados Unidos Con el vecino del norte, México ha tenido históricamente mucha rivalidad y como no, tres intervenciones y la pérdida de la mitad del territorio ante este país. Pero aún así México y Estados Unidos se fueron volviendo más aliados. Todo mejoró en 1941 con la entrada a la Segunda Guerra Mundial. México se unió al bando norteamericano, siendo México su aliado más importante de América, el cual aportó de manera política, material e incluso militar, combatiendo juntos tanto en Asia como en Europa. Pero también México ayudó a Estados Unidos en un momento súper difícil sin estar en guerra. Fue cuando el huracán Katrina de 2005 devastara parte de la Florida, Nueva Orleans y otras partes de Estados Unidos, dejando como saldo miles de afectados, más de 123 mil millones de dólares en daños y más de 1.800 fallecidos. En ese momento, México mandó ayuda a Estados Unidos, una caravana compuesta por 196 miembros del ejército mexicano con personal médico, enfermeras, dentistas y cocineros cruzaron la frontera con 14 camiones y cisterna, una unidad de atención médica, 45 vehículos militares y más de 250 toneladas de comida e incluso se envió el buque militar Papaluapan de la Armada de México con 200 toneladas más ayuda. Es así que la ayuda de México fue de gran importancia para los afectados. La ayuda de México a Guatemala. Esperen, esperen, porque yo sí recuerdo este huracán Katrina y sí recuerdo como haber sido los peores que ha vivido Estados Unidos, que hasta perdió comunicación con el mundo porque toda la señal estaba bajo, las conexiones eléctricas, o sea, realmente fue como algo muy, muy fuerte. Y qué bonito que México, independientemente de las diferencias históricas que haya tenido con Estados Unidos, pues no se haya preocupado por esto, sino que haya dicho, miren, ¿saben qué? Lo importante es que ustedes son seres humanos que necesitan ayuda en este momento y no importa que inclusive nos hayan robado la mitad de nuestro territorio y que nos hayan intentado invadir y que hasta el día de hoy, suena como chiste pero es real, que hasta el día de hoy todavía tengan intenciones injerencistas. No se preocupen, aquí está la ayuda. Eso solamente muestra de verdad el corazón grande que tienen los mexicanos. En 1960, Guatemala se vio involucrada en una devastadora guerra civil que duró varios años. Fueron tiempos muy oscuros para la población de Guatemala, ya que muchos de esos habitantes se hundieron para combatir en la guerra civil y miles más tuvieron que escapar. El problema era que en ese momento, tanto Honduras, El Salvador y Nicaragua estaban igual en momentos difíciles. Durante este periodo, México se convirtió en el hogar de más de 45.000 refugiados guatemaltecos, los cuales solicitaron asilo, muchos de ellos se asentaron en el sur, otros se fueron a la capital, donde comenzaron una nueva vida. Y es que para miles de guatemaltecos, durante la guerra civil, México se convirtió en su nuevo hogar tras encontrar refugio por la crisis que atravesaba su país. La ayuda y apoyo de México a Etiopía. Bueno, además de que Guatemala, todos estos países también de Centroamérica, pues son todavía más hermanos y más cercanos a México, literalmente, porque geográficamente están mucho más cerca. Inclusive se dice que antes Guatemala hacía parte de México. Estoy viendo por aquí mi mapita y pues inclusive también se comparten muchas tradiciones y costumbres. Así que por supuesto que como no, los iba a ayudar. Segunda guerra, Ítalo-Etíope, 1935. México ayuda a Etiopía. A ver, veamos este, 1935. En 1935, Italia invadió nuevamente Etiopía. Recordemos que en 1896, Italia los había invadido, pero fueron humillantemente derrotados. Ahora, esta Italia fascista, bajo el poder de Mussolini, más potente, invadió Etiopía en una sangrita guerra que se extendió hasta 1936, donde Italia usaría incluso gases tóxicos. Etiopía fue ocupada militarmente. Lo curioso es que muy pocos países protestaron en la Liga de Naciones por esta ocupación. A las principales potencias les dio igual este suceso. Pero México no, al contrario, fue uno de solo cinco estados miembros en condenar la invasión y ocupación italiana. Debido a esto, Etiopía mantuvo su asiento en la Asamblea y siguió siendo miembro de la Liga. Y poco después, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se daría la campaña de África Oriental, con el apoyo de Inglaterra, tropas etíopes y del Congo belga, donde lograron la expulsión de los italianos en 1941. Después de la guerra, las relaciones diplomáticas entre Etiopía y México se establecieron. Luego, en 1954, el emperador etíope, Haile Selassie, se convirtió en el primer jefe de Estado africano en efectuar una visita oficial a México. El emperador fue recibido por el entonces presidente mexicano, Adolfo Ruiz Cortín, y hoy en día en Etiopía, hay una plaza llamada Plaza México, en honor al país que los apoyó en ese momento difícil. ¡Wow! ¡Eso no lo sabía yo! En 1930. Esa sí no tenía ni la más mínima idea de la de apoyo a Etiopía, y que además tienen una plaza en honor a México. Además de que se han encargado de tener buenas relaciones diplomáticas con los que mayormente puedan hacerlo. Esto creo que ha sido una clave en lo económico también para México, porque las relaciones diplomáticas traen conveniencia económica por el intercambio de mercancías y de transporte y de muchos otros beneficios. Está excelente. En 1921, Rusia estando en guerra civil, la cual llevó al poder a los bolcheviques con la creación de la Unión Soviética... Ay, esperen, porque por estar pensando en el otro no le puse cuidado, ¿cuál era esta? La ayuda de México a Rusia. Ah, ok. En 1921, Rusia estando en guerra civil, la cual llevó al poder a los bolcheviques con la creación de la Unión Soviética, hizo que en la región del Volga sufrió una devastadora hambruna que acabó con miles de personas. Era una situación extrema que vivía esta gente. Es en ese momento que México mandaría ayuda humanitaria con provisiones, especialmente trigo, para apoyar a la población del Volga. Gracias a este gesto importante, el 25 de mayo de 1923, el entonces presidente, Álvaro Obregón, recibió una carta de David Dubrovsky, representante de la Cruz Roja Rusa en América, donde decía que el Comité Central de esa organización humanitaria agradecía al gobierno de Obregón la ayuda brindada por el pueblo y gobierno mexicano a las víctimas de la bruna en la región del Volga. La ayuda de México a Austria. Vean ustedes, bueno, es que para nadie es un secreto que México y Rusia tienen relaciones extraordinarias. Relaciones que no son tan bien vistas por el lado estadounidense, porque recordemos también que Rusia es una potencia mundial, así que a Estados Unidos no les gusta mucho que Rusia sea tan amigo de México, además de Rusia es una potencia militar, señores, y siempre ha estado ahí dispuesto a tenderle la mano a México cuando sea necesario. Pasemos a la siguiente, ayuda de México a Austria, anexión alemana de Austria. A ver... Antes Austria fue un imperio poderoso en siglos pasados y que con México compartió historia, pues un miembro de su realeza, el archiduque austriaco Maximiliano de Asburgo fue emperador de México en 1874. Pero luego, décadas después, Austria se volvería un país más pequeño y que en 1938 fue invadido y ocupado por las tropas alemanas de manera fácil. Esta invasión fue pasada desapercibida por las potencias europeas y Estados Unidos, hasta que en la Liga de Naciones, México se convirtió en el único país sin protestar a favor de Austria. La ocupación por la fuerza militar era inaceptable, de hecho, esto le traía consecuencias a México, con el unimiento de varios buques petroleros por submarinos alemanes. Así que en mayo de 1922, México declaró la guerra a los alemanes, uniéndose al bando de los aliados, y en el tiempo que duró el conflicto, llegaron a México más de 1.500 austriacos en búsqueda de refugio. Hoy en día, gracias a la ayuda de México en la guerra, existe una plaza conmemorativa en la ciudad de Viena, la cual se llama México Platz. La ayuda de México a España. Oigan, 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 esperen, esperen, antes de pasar al siguiente. Esto de Viena, recordemos que el penacho de Moctezuma está en Austria, ¿no? Y aún, y con todas esas cuestiones, porque también robaron muchas cosas importantes de las raíces de la cultura mexicana, entre esas el penacho de Moctezuma, y aún así, con todas estas diferencias, y además de haber tenido un emperador, el Maximiliano de Habsburgo, que fue a hacer de México como si fuera otra colonia, y a imponerse, pues aún y con toda esta historia, México le tiende la mano. Ay, no, muy curioso eso. Pasemos a la siguiente, México ayuda a España, guerra civil española. Imagínense, no, esta está peor todavía, esta está peor. Durante 300 años, México fue parte del Imperio Español, 300 años, en las que fueron el perreinato más poderoso de América, aunque ya después de la caída del Imperio Español, hizo que España atravesara muchos momentos difíciles, y uno de esos fue en la guerra civil que enfrentó a los sublevados, apoyados por la Alemania nazi, Italia, e incluso Portugal, contra los republicanos, apoyados por la Unión Soviética y México, el cual ayudó a España, de manera política y militar, con el envío de armas y municiones a los republicanos. De hecho, hubo incluso un batallón formado por mexicanos, los cuales combatió en la guerra civil. No inventen. En 1939, ganarían los sublevados de Francisco Franco. México no reconocerá su gobierno, por lo que mucha gente tuvo que salir de España en busca de refugio. Se calcula que casi 30.000 españoles llegaron a México como refugiados, quienes fueron recibidos por el presidente Lázaro Cárdenas. Hoy en día, hay una estatua en honor a Lázaro Cárdenas en la ciudad de Madrid. Ya tengo un video donde hablo de este tema completo. La ayuda de México a Filipinas. Esto de España sí me parece todavía más curioso. Recordemos que España invadió no solo a México, sino a América entera, todo el continente americano, y pues hizo cosas muy desagradables. Esa es la realidad. Vulneró muchas cosas que hacían parte de la cultura. Vulneró nuestras comunidades indígenas. Saquearon, robaron, hicieron muchas cosas malas. Y aún así, después México le ayudó. No les digo yo a ustedes que... Ay, no, no, no. Ay, Dios mío. Hay que recordar la historia, porque claro, sí hay que ayudar, obviamente, y todo. Pero cómo es posible que ellos sí no tuvieron compasión alguna con nosotros. Es eso a lo que me refiero. Las Filipinas fueron durante un tiempo administradas por el perreinato de la Nueva España, en la que se dio un intercambio cultural mediante el comercio por el Galeón y Manila. Esto hizo que Filipinas fuera también antes de habla hispana. Aunque en 1898, luego Estados Unidos se las quitó a España, y durante la Segunda Guerra Mundial, Japón las ocupó, donde hizo crímenes contra su población. Poco después, México, tras entrar a la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, se eligió que combatería en Asia-Pacífico, para así ayudar en la liberación de las Filipinas, una nación con la que compartía... Ustedes ven una colita ahí, perdónenme que es la colita de mi gatita. Ustedes dirán, ¿qué es ese peludo que apareció en la cámara? Es mi lunita hermosa, mi gatita, que estaba por aquí, que vino a visitarme. Hola, mi amor, ven. Es así que fue enviado a combatir al Escuadrón Mexicano 201, participando en la Batalla de Luzón contra el Imperio Japonés. Mientras en tierra, estadounidenses y filipinos combatían en el Valle de Cagallán contra los japoneses, el Escuadrón Mexicano los apoyaba desde el aire, haciendo barridos de combate y bombardeos en picada. Al final se logró la liberación de Filipinas en 1945. En 1924 fue decretado el Año de la Amistad Filipo Mexicana para celebrar el cuarto centenario desde la llegada a Filipinas. Y hoy en día hay un monumento en ese país para... Qué pena la pausa. Aquí tienen a mi lunita, se me pegó durísimo contra algo porque ya es un caballito loquito, por eso tiene este granito aquí, mi amor, te pegaste muy duro. Obviamente tenía que ponerle esa lunita para que la vieran, los que no la conocen. Esta sí es una muy famosa porque cuando han hablado de todas las habilidades de los soldados y de las armas y de los helicópteros, aviones, jets, bueno, de todo esto, siempre han sacado a relucir este Escuadrón 201, por eso es que sí desconozco de esta. Estos fueron algunos países que México ayudó en momentos difíciles. Si conoces otros casos, coméntalo. Y si te gustó el video, deja tu like, suscríbete a mi canal y comparte el video. Hasta la próxima. Guau, estuvo muy interesante. Muchas gracias, X-Force History, por habernos dado la oportunidad de escuchar esta información tan importante. Esto creo que muestra, sin duda alguna, la calidad humana de lo que representan los mexicanos en su cultura, en todo lo que esto significa. Porque uno tiene que ser humano, persona, antes que cualquier cosa en el mundo, y esto siempre es un mensaje que he dicho muy claro. Y vean ustedes esa riqueza y ese amor cultural también que existe, porque no crean que todo el mundo es así. No crean ustedes que todos los países a los que uno va, si se encuentra en necesidad, la gente va a tener esa disposición y esa disponibilidad de decirte te tiendo la mano, te doy un taquito con sal, te doy un vaso de agua, siéntate tranquilo. No, se los garantizo que no es así. Y muchísimo menos en estos países que a veces literalmente son tan fríos por el clima y por la gente y por sus costumbres y por cómo son desconfiados y todo este tema. Pero que México en esta oportunidad está mostrando que no importa ni siquiera todo el peso que existe a nivel histórico con lo que le hicieron, que sin importar todo eso, primó el lado humanístico, el lado humano, a decir aquí estoy para atender la mano, para ayudar, para apoyar. Cuando más lo necesitan. La verdad es que a mí sí me sorprende ciertos países que estaban nombrándolos ahí, porque estoy segura de que si hubiera sido al revés, estos países no hubieran tendido la mano a los mexicanos. Si al contrario, si han aprovechado de ellos, los han robado, los han invadido, los han saqueado, los han vulnerado, pues mucho menos los iban a defender. ¿No? Entonces en ese aspecto digo, wow, me sorprende. Porque sí, todos tenemos el concepto de ser buenos seres humanos aquí y allá, pero también tenemos que ser realistas y entender que hay un rencor, por así decirlo, natural. Y es normal, es apenas normal. Yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. Estoy diciendo que es real y que es natural sentirlo por todo lo que a nivel histórico se ha mostrado, que han tenido que sufrir también los mexicanos con tantas guerras que han tenido que librar para que no los invadieran, para que no los llenan, son sacando sus recursos y bueno, todas estas cuestiones. Así que mis queridos, este ha sido un tema y un video bastante interesante y polémico al mismo tiempo. ¿Qué opinan ustedes? Abramos aquí en el chat una pregunta a fuego y es, ¿Piensan ustedes que México hizo bien en apoyar a todos estos países, inclusive cuando estos países le hicieron cosas malas a los mexicanos? Por supuesto que los estaré leyendo en los comentarios porque es algo que yo quiero saber ustedes qué opinan al respecto. Recuerden, como siempre, apoyarme no les cuesta nada. Dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, pues mi hijos, háganle a ver. Nos fuimos. Chao, chao.